En este tutorial vamos a ponernos ya con las fiestas de navidad y como veis con estas telas tan bonitas y que parecen en principio tan poco navideñas vamos a construir un mantel con un carril de mantel incluido con ayudados de las pinturas para telas o soft de americana y nuestros pinceles especiales para este tipo de pintura ayudados de un metro, lo primero que hacemos es una vez que hemos puesto nuestro mantel sobre la mesa es calcular de qué tamaño vamos a hacer nuestro carril para que nos quede centrado pero también que no nos descuelgue y en fin, quede más o menos en el centro de todo lo que va a ser nuestra mesa En un primer paso lo que hacemos es, bueno pues para delimitar lo que va a ser nuestro carril de mesa nuestro centro, es con dos cintas de carrocero como vemos a Meri y un pincel de los llamados de Puchoar planos y con ayuda de color soft rojo Christmas que es el que hemos elegido para nuestro dibujo pues simplemente vamos a ir haciendo una raya, esto es, a lo largo de todo nuestro carril una vez que hemos terminado, veis que se ha quedado así simplemente quitamos la cinta de carrocero como vemos ahora Meri que hace esto es, así vamos con cuidado para no manchar el resto del mantel esto es, me voy a ir acercando un poco también, veis y se ve toda la raya perfectamente delimitando nuestro mantel y así se quedará todo el rectángulo central una vez que hayamos quitado toda nuestra cinta de carrocero esto es, veis, así esto es, como está haciendo Meri, esto es y queda perfectamente ya nuestra raya perfectamente delimitada así mismo, veis, quitamos también el interior y ahora sí que se nos queda una raya finita, preciosa esto es, veis, muy muy delgadita para que ya a partir de ahí podamos empezar a pintar esto es, todo nuestro interior perfectamente, veis así ya hemos hecho nuestra primera delimitación con ayuda de un papel de calco pues simplemente con unos motivos que hemos encontrado que nos van gustando lo vamos copiando sobre el mantel y vamos creando nuestros dibujos así como por ejemplo este con el lacito y nuestro cebo ahora seguiremos a lo largo, veis aquí ya hemos empezado a hacer una flor de pascua que ya iremos desarrollando ahora hemos añadido estas pequeñas galletitas que veis, el bastón de caramelo bueno, esta otra flor de pascua y así poco a poco vamos creando toda la imagen esto es, de nuestro corredor nuestro camino de mesa bueno, pues así vemos esto es, en una primera vista como hemos decorado nuestro pequeño mantel la parte central, lo que va a ser ese camino o carril de mesa bueno, como veis queda muy bonito con sus lazos, flores me voy a acercar un poquito más al que tenemos aquí para que veáis un poco como están hechos cada uno de ellos entonces, bueno, pues me acerco un poquito al pascuero este que tenemos aquí esto es hasta flor de pascua bueno, pues como veis ya hemos empezado un poco a matizar pero solo ligeramente ahora tendremos que cada uno de estos pequeños dibujos de estas pequeñas flores que ya, bueno, como veis sí que se ve un pétalo encima del otro en fin, se va viendo ya muy bien pero de todas maneras vamos a decorarlos más todavía en profundidad y añadiendole más sombras y luces para que nos quede todo el dibujo con mayor resalte bueno, vamos a ir motivo por motivo aquí por ejemplo tenemos la campana que como veis está ya pues bastante un buen boceto o sea que se ve perfectamente el pequeño badajo, la campana incluso ya como veis tiene algunas partes más de sombras es decir, ya está prácticamente con todo bueno, pues un poco de volumen vamos a ver ahora con los trazos que va a hacer Mary a fuerza de luces y sombras como vamos a modificar y va a quedar finalmente nuestra campana vamos a ver esta esquina donde ya le hemos dado todas las sombras y luces de las que os hablábamos y como veis, bueno, desde aquí se ve muy bien la campana, el lazo bueno, ahora vamos a ver un poquito mejor ya que hemos visto la campana como nos ha quedado nuestro hibisco y para ello lo que voy a hacer es acercarme también un poquito más como hemos hecho antes esto es y así podemos ver nuestras hojas verdes que como veis le hemos dado ya un cierto volumen lo veis está ya y unos nervios de tal manera que parece veis que las hojas están unas encima de otras veis esas hojas de ahí hay una muy oscura abajo luego la grande esta otra que parece que monta y esta lateral y lo mismo hemos hecho también con la parte central esto es del color rojo que como veis también al tener las puntas blancas pues también parece que están una encima de otro más el sépalo que hemos conseguido bueno pues como veis así de bonito nos ha quedado nuestro mantel de navidad veis ya terminado con todas las sombras las luces en fin todo lo que nos hemos ido trabajando durante este fuera de cámara me voy a acercar un poquito un poquito más así para que veamos un poquito más de cerca como han ido quedando esto es por ejemplo la campana que ahora hemos visto al principio como queda ya terminada esto es ya con el lazo veis que volumen y parece que tiene vida la campana pues ya se le ve con todos los metalizados en fin como veis dependiendo ya del esfuerzo que queramos ir haciendo pues nos puede quedar más o menos bueno pues con más profundidad con menos profundidad en fin eso ya depende de cada uno de nosotros porque completamente plana la pintura también queda bonita es decir no hace falta a lo mejor que sea tan con tanto volumen en fin bueno así queda muy 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 bonita como veis la idea es es un poco más bueno pues poner unos adornos de navidad sobre un mantel que en principio bueno pues no tenía un color típico navideño y esa ha sido nuestra idea bueno espero que hayáis disfrutado muchísimo con este tutorial y que podéis poner vuestra besa tan bonita tan bonita como nos ha quedado a nosotros la nuestra y y y y y y y